Hay tiro de esquina que va a hacer Uruguay, atentos, vamos muchachos Y se viene el tiro de esquina, lo va a hacer Nico de la Cruz Espera Araujo, espera Cáceres, viene el centro ¡Gol! 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 ¡Uruguay solivera! Y Matías Solivera dentro del área Por las alturas como tantas veces Un buen envío, el segundo palo se quedó Colombia Y Matías Solivera para el gol y el empate En el amanecer del segundo tiempo Uruguay con Colombia, uno a uno La pelota lo pasa Araujo, lo pasa dos jugadores colombianos Que seguían Araujo Por detrás de ellos llegó el libre, Olivera Sin marca y pelota en la red Cabezazo por arriba Ganamos en estatura con Araujo Por arriba Ganamos en estatura con Olivera Sorpresa en el fondo colombiano Durmieron la siesta Se quedaron con Araujo Lo dejaron a Olivera libre Y empatamos el partido Ahora a tranquilizarse Y a jugar de otra manera A jugar con intensidad A hacerle daño por afuera a Colombia Vamos que se puede Es el primer gol de Matías Olivera con la Celeste Vamos que vamos El fútbol país En seguridad Recupera vecino, vecino Viene hacia la derecha para que lleve a Uruguay Va a buscar a Olivera Queda para Giorgian de rasca Esta de 7 Darwin de 9 Cristian Olivera bien pegadito sobre la raya Juega otra vez para Giorgian Marca como puede Carrascal Toca Olivera Olivera para Giorgian Mete el centro Va a cuesta Supera Un pelotazo Un centro Que cruza toda el área Hay falta de Darwin Sobre Santiago Arias Experiente Santiago Arias También de buen partido Buen partido Es difícil destacar a uno en Uruguay Me parece ¿No? Eduardo Arias sí Buen partido Mirá que debió recibir tarjeta Pegó bastante En el comienzo De la contienda Pero bueno Terminan ganándolo Ganando los duelos Terminó haciendo eso Destacar en Uruguay Esa es una buena pregunta Araujo Creo que jugó un buen partido La verdad En el resto Está difícil Es bravo Es bravo Es bravo Colocarlo como figura Está difícil A ver Porque hubo pasajes En el arranque La sacada de Valverde Pero se apagó En el arranque El desnivel Que se generaba Por la banda derecha Con Nathan Nandes Nathan es un buen partido Nathan Nandes Es un buen partido Pero Nandes Hasta controló bien A Gabriel Fernando Díaz Pero después Hemos tenido problemas En la resolución De la jugada Y hubo un momento En el partido Que nos dibujamos del todo Sí Nos dibujamos del todo Totalmente Bueno Vargas sigue haciendo De la suya Va caminando Minuto Come segundo Yo no sé si Si está bien O espamento ¿No? Pero Arias Va para Carrascal Carrascal Juega Hacia el futbolista Ciristerra Ciristerra Toca y pierde La pelota Con Nico De la Cruz Especista Carrascal Siga Siga Barrios Carrascal Escapa Ciristerra Falta de vecino Hay falta De Araujo Le pega a uno Le pega al otro Pelota colombiana Este jugador Sí que está ácido Entonces Pero va con Bisal El antiácido Que neutraliza La acidez Y el reflujo En forma rápida Y eficaz Bisal Con agradable Sabor a frutas Hay tiro libre Para Colombia 38 minutos Con goles Con goles De James Rodríguez Y de Oribe Uruguay Lo empató Con Matías Olivera Wilmar Barrios Arias está sentido Le mostró Como que También Tiene una molestia Por el sector Del posterior Viene Arias Lo agarra De la camiseta El futbolista De Uruguay Va a ser la pelota ¿Para quién? Para Colombia Fumaya Tiene la solución Para aumentar el espacio De tu depósito Averigua más Sobre sus entrepisos Metálicos Y su equipamiento De oficina Seguimos en Instagram En Fumaya Llega un bajo equipamiento Se solicita un cupón De descuento Lateral colombiano Lo va a hacer Santiago Arias Que se tiró Se tiró No va más Lorenzo le dijo Si vas a hacer el cambio Metete dentro Porque estaba afuera Estaba afuera Entró y se tiró Ahora Colombia hace tiempo Esa es la verdad Eduardo Hace rato que tienen esto El larguero te dije Está haciendo tiempo Para comer segundo Y ahora colabora Arias Y colabora el entrenador Pero es la de ellos Y está bien Este Es el fútbol Y es válido El juez mira el reloj El te reclama Uruguay Está frenado Pero pues veremos Cuanto de cuento da Pero más allá De estas acciones Acá hay una situación clara Y hay que decirla Uruguay Este Tuvo pasajes Donde jugó mejor Fabricó más jugadas Que Colombia Pero no las resolvió Después El técnico Metió mano en el equipo Y distorsionó todo O sea La salida A Nathan Nantes Para poner al de Arrascaeta Le abrió una brecha gigantesca A Colombia Y a partir de ahí Cambió totalmente el partido Y nos pasaron por arriba Nos pasearon Un momento que nos pasearon Y nos perdonaron Porque tuvieron cinco situaciones Claras para resolver Y no las resolvieron Y esa es la verdad El travesaño El caño La pelota más mandada Por encima del arco De Luis Fernando Díaz Solo Las definiciones De los jugadores colombianos Con posibilidades claras De resolver Y no No lo lograron Pero Uruguay Le dio la ventaja Nos desarmamos Nos vinimos abajo Y una selección colombiana Que está lejos de ser La selección colombiana temida Nos termina ganando el partido Y acá Sinisterra Tuvo un remate cruzado Pasa por delante Del arco de Santiago Mele Casi 41 Por lo menos Vamos a estar hasta 50 51 52 Vamos a tener Un tiempo prudencial Por lo menos 10 minutos más de fútbol Vamos a tener A partir de este momento Lateral de Cáceres Que juega hacia adelante Para mí en falta De Wilmer Barrio Soy señor Sobre George Con de 10 Pedir tu presupuesto Al 0 98 290 507 De 10 Tu hamburguesa 10 puntos Y acá saca Uruguay Una pelota desde la derecha Larga para Darwin Larga para Darwin Núñez Pisa dentro del área Lo tiene Darwin Penal Penal Para mí es penal Y roja para el arquero Para mí es penal Y roja para el arquero Ya lo pita el árbitro Se va a quedar Que que es perfecto Y la infracción Sobre Olivera Sobre Kiki Olivera Araujo Uy le pega con todo Pierna y brazo Le pega Es clarísimo el penal Acá hay penal y tarjeta No puedes ni dudarlo Hay que ver La posición adelantada Expulsa al arquero Del otro partido Clarísimo A Vargas Así que a ver Quien entra Para atajar el penal Veremos si No hay offside Si Es roja Ya la decisión Está tomada Y lo que se va a ver Es si hay Posición adelantada O no Habilitado Está habilitado Perfecto Tras la línea del bar Aparece habilitado Maxi Araujo Está habilitado Maxi Araujo Uruguay Tiene el empate En el minuto 42 Tremendo Tremendo Lo que Uruguay Puede llegar a lograr En Barranquilla Porque Que quede claro Uruguay Debió perder Por goleada Y Uruguay Tiene el empate Ahora Porque el fútbol Es así Si vos no haces los goles Si vos no haces los goles Y Colombia tuvo Y Uruguay También Sobre todo En el primer tiempo Bueno Pasan estas cosas Una jugada aislada Y Uruguay Tiene una gran chance Por suerte Es correcto Es jugada aislada Es un pelotazo largo Para la carrera De Araujo Que gana en velocidad Se mete muy bien Le pierden la marca Los agueros colombianos Salen al arquero desesperado Y lo barre Lo derriba Al futbolista uruguayo Y como no hay Fuera de juego Es roja Entra otro arquero A tajar un remate penal Que veremos Quien lo tira Valverde De la Cruz Darwin Núñez Quien lo remata El penal Pero George Andarracaeta Es notorio Que Uruguay Tiene una gran posibilidad Lo patea De la Cruz De la Cruz Va a patear el penal Se va Arias En Colombia Esa con la 1 Álvaro Montero Arquero que Va a intentar atajar El penal uruguayo Bueno Vargas hace rato Estaba para irse Por lesión Y ahora Se va por expulsión Es Roja Para el arquero Claro Ya tenía Era roja directa Para mí Para mí era roja directa Va al derecho Y le pega Con la pierna Y con el brazo No, no Llegaba nadie Para restar tampoco Claro Para mí era roja directa Y se viene Montero Alto Y se viene el arquero Montero Grandote, ¿no? Montero entra por área Y se queda Colombia Con Con 10 Uruguay tiene la chance De empatar Uruguay tiene una gran chance De empatar Vamos Nico te pido Vamos Nico te pido Montero en el arco Que entra para ser El héroe 2 metros 28 años para él Sí Porque la verdad No, no No se le puede decir nada Entra para ser el héroe De Colombia Nico de la Cruz Tiene en sus pies El empate O Darwin Finalmente Darwin Finalmente Darwin Es el que Va a tirar el penal Darwin Núñez Va a tirar el penal Le va a pegar El número 9 Darwin Núñez En el arco Aparece Montero 45 minutos Uruguay Para empatarlo Darwin Darwin Ahí se coloca Darwin Núñez Para tirar el penal Uruguay Tiene la gran chance De empatar El partido En Colombia Le va a pegar Darwin En el arco Montero Que grande es Que grande es Montero Darwin Brazos en jarra Con la mirada Sobre el arco Hay un láser Que le llega Sobre los ojos Al delantero Oriental Aparece Darwin Se mueve De lado a lado Montero Uruguay Para empatar El partido Hincado Bien Se va a orden Del árbitro chileno Viene Darwin Montero En el arco Dale Darwin Te pido Viene Darwin Viene Darwin ¡Gol! ¡Gol! Oriental Uruguayo Darwin Núñez Abrió su pie Arriba Voló Montero Uruguay Empata En Barranquilla Yo no sé Si lo merecemos Yo no sé Y no me importa Uruguay Está logrando Un empate Increíble Por el trámite Del partido Y con vitamina H Hay que patearlo El penal En este momento Y ponerla Donde la puso Darwin Núñez Era una responsabilidad Gigantesca Para el hombre Que está poniéndose La camiseta Número 9 La colgó En el ángulo El arquero gigante Voló muy bien Pero Darwin Lo remató mejor Y Darwin Empata el partido Con un Uruguay A ver Que perdió toda la línea Con un Uruguay Al que no le salía nada Apareció el penal Y el penal No se desaprovecha Y Darwin dijo Esto es mío Y tomá La mandó al arco Empató Uruguay Es el cuarto Darwin Con la celeste Vamos que vamos El fútbol país El fútbol país